Bueno, nos vamos a la Escuela Municipal de Música de Antequera hoy para hablar de uno de los instrumentos. Yo creo que más fuerza tiene, yo creo que sí, y que más estresquita. O eso es lo que nos van a contar nuestros invitados de esta noche que saludamos ya. Miguel Parra, muy buena. Hola, Miguel. Antonio Navarro, muy buena. Hola. Hola, Antonio. Y Luca González. Luca, muy buena. Hola. Pero dime hola a mí. Hola. Hola. Bueno, ellos son alumnos de batería. Yo decía que es uno de los instrumentos, yo creo que tiene más fuerza, ¿no? Sí, sí. Por lo menos cuando yo voy a la ESMA. Si le quitan las cosas estas que le ponen a la caja, hacen... Yo entro a la ESMA y cuando está la clase vuestra digo, ya están dando batería. Es la que más se escucha. Me miraron a mí. Sí, encima están abajo. Bueno, yo iba a preguntar hoy qué es la batería, pero si os parece, nos van a decir compañeros qué es para ellos la batería y luego me decís si estáis de acuerdo o no, ¿vale? Ok. Venga, vamos a verlo. Ya. Pero es que no vamos a poner... Un instrumento de percusión. Un conjunto de tambores y de plata. La batería es un instrumento demasiado grande. ¿Qué portes tiene? El rombo. La caja. La caja suena... Bom, bom. Y el bombo suena... Bom, 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 bom. El tom base, tom uno, tom dos. El tom base suena... Bom, 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 bom. Y el tom dos suena... Bom, bom. Y el tom uno... Tom... Sí, ya lo hemos dicho. Tom, tom uno. Ah, es verdad, el tom uno suena como... El charly. El charly suena... Un chis. A ver si alguien ve la tele y se va a creer que me refiero a un niño o algo que se llame charly. ¿Charly? El crash. Y el ray. El ray es como el charly, pero más grave. Y el crash suena más fuerte. El crash suena... Rum, pum. Cuesta más golpearlo, porque parece que se te va a romper. No, cuesta más golpearlo es el ray. No, sí, ese que suena... Que... Bueno, menos mal que tengo aquí tres expertos, porque aunque han explicado cosas muy bien, hay cosas que no me han quedado muy claras de la batería. Vamos a ver, primero, para saber cómo sois de expertos, ¿cuánto tiempo lleváis en la ESMA? Yo llevo dos años y medio. ¡Guau! Por ahí. Tú ya eres veterano. Miguel, ¿cuánto llevas? ¿Un año y medio? ¡Guau, también! ¿Y es que le quería preguntar? ¿Menos? Menos, porque es medio. Bueno, Antonio te lo va contando, pero por ahí andará, ¿no? Un año, un año y pico. Lucas. Yo se lo quería preguntar al profe, pero no me dio tiempo, o sea que al final no lo pregunté. ¿Entonces? Y yo no sé cuántos años he estado. Pero eras muy pequeño cuando entraste a la ESMA. No, entré después que... Entré con seis o siete años. ¡Guau! Pues todos tú llevarás como un año. Porque atención, antes de seguir hablando de la batería, tengo algo que decirle a todos, y es que hoy Lucas se hace mayor aquí porque está de... ¡Cumpleaños! ¡Bien! ¡Felicidades, Lucas! ¡Gracias! ¿Cuántos cumples? ¿Qué? ¿Cuántos cumples? ¡Ocho! ¡Ocho! O sea que si empezó con seis o por ahí... Además, lo celebro... Empezó con siete. ¿Que nos va a invitar? ¿Cuándo? El trece. Lo celebro el trece. Muy bien, Antonio es que lo sabe porque está invitado. No, es que me lo ha dicho hoy en la ESMA. Ah, vale. Bueno, vamos a ver. Ya sabemos que sois todos veteranos de la batería en la ESMA. Casi yo. Una pregunta importante. De todos los instrumentos que hay en el mundo, ¿por qué habéis elegido la batería? Porque está mal. A mí es que me encanta. Vale. ¡Qué chula! A mí es que es el instrumento que más me gusta. ¿Por qué os gusta más que cualquier instrumento? Porque me gusta hacer mucho ruido. Me gusta llamar la atención, por así decirlo. Miguel y a ti, que me miras así como diciendo... Porque a mí mi madre me miró y estaba todo el rato con caja, con cajón flamenco así. Y me dijo, ¿quieres que te apunte a cajón? Y yo le dije, mamá, no, es que yo no soy tan flamenco. ¡Olé! Yo dije, prefiero yo el rock. Hombre. Y para eso, y le dije, mamá, ¿por qué no me apunta la batería? Muy bien. Y ella me dijo, vale, Miguel. Ah, y entonces, desde entonces está apuntado. Y, Lucas, ¿tú por qué elegiste? De todos los instrumentos que había. ¿Por qué? Dijiste, yo voy a elegir la batería. Porque mi madre me vio y me dijo que me pegaba... La verdad es que no lo sé. Pero creo que me acuerdo de que me dijo que me pegaba la batería. Claro, porque tu madre, la que mejor te conocía, ha dicho, Lucas, yo creo que tocando la batería, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Oye, por cierto, bueno, os gusta el rock, ¿no? Entiendo. Porque... Ahí está, Miguel, que es rockero 100%, pero los demás, ¿es vuestra música favorita? No, la música, el rap. Ah, el rap. El mío, el rap, la música rock, la música rap y la música flamenco. A ver, entiendo que una batería, cuando yo veo un concierto, una batería sobre todo es en conciertos de rock, ¿no? O la batería está en todo, a ver. Bueno, sí, perdón, perdón, el flamenco no me gusta. Solo me gusta el rap y la... ¿Y el pop tampoco? El pop, no, el pop, qué porra. A ver, pero la batería es solo para el rock o también la utilizan en otro tipo de música. A veces también la utilizan en otro tipo de música. Eso es verdad. Que sí, ¿no? O sea, que está en todo. Sí. ¿Y vosotros en las clases hacéis un poco de todo o contáis un poco? Sí, jugamos, tocamos, vemos la música, los... Ay, yo te tuerce el dedo. Con música y todo. Sí. Bueno, te lo que pasa es que tienes que tocar. Pero, ¿las clases hacéis sobre todo rock, Miguel, o también otro tipo de música? Algunas veces hacemos pop, rock, rap. Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Nos estamos viendo algunos de los compis. Vamos a ver. ¿Eso es hoy? El que está en el bebé y el profe. Eso es ahora, hemos conectado con la ESMA. Vamos a ver, para que la gente que nos esté viendo y quiera tocar la batería porque sea su sueño, ¿cómo son las clases? Contadme un poquito. Muy divertida. Muy divertidísima. Las geniales. Y el profe es el mejor. ¿Ah, sí? Eso está claro. Mejor, no, imposible. Porque lo enseña a hacer muchísimas cosas. Es implacable, invencible. Todo lo que se puede de un profesor que no le puede parar nadie, está ahí en su alma. Oh, ves, por Dios, qué niño. Pero bueno, te vamos a tener que dar un letra, David, un montón de cosas. Pero a ver, más allá de que sos muy divertida, vamos a intentar explicarle al que nunca haya ido a una clase de batería en la ESMA lo que se hace. ¿Cómo aprendéis? ¿Cómo aprendemos? Pues allí... Venga, espera, que Miguel lo va a explicar y ahora sigue tú, Antonio. Aprendemos... No, no sé. A ver, Miguel os enseña... Normal, aprendemos a tocar la batería, punto. Vale, tocando. Tocando. Vale, ¿y qué más hacéis? Porque ha dicho, Antonio, explícamelo tú. Allí estamos viendo la canción, decidimos una. Elegí una canción. Elegí una canción. El profe ya nos enseña como el ritmo y ya luego ahí vamos practicando más y ya nos va saliendo mejor, nos va saliendo mejor. Vale. Hasta que llega el punto del concierto y ya nos sale ahí todo bien. Vale, vale. Yo sé que sos muy divertida y que os encantan, pero habrá cosas que os gusten menos, ¿no? Mi padre me dice que enseñarte a jugar un juego o enseñarte a hacer algo, diciéndotelo, no te enseñan bien. Te enseñan bien. ¿Cuándo lo practicas? Sí, te enseñes bien. Cuando juegas, tocas, lo que sea, cuando lo haces, sí que te enseñan bien. Toma, y este va a ser un coach, este va a ser un motivador de estos que se llevan ahora. A mí lo que me gusta menos es cuando Lucas se pone... Porque Lucas necesita desestresarse. Vamos a ver. ¡Guau! Lo que yo decía, que habrá cosas que os gusten más y que os gusten menos. ¿Qué es lo que más te gusta, Miguel? Tocar la batería. Todo. ¿Y lo que menos te gusta qué es? Jugar. Un poquillo menos. ¿Jugar? ¿Jugáis también? Sí. ¿A qué jugáis? A un juego de eliminar, como el balón prisionero. ¡Ostras, qué chulo! Si te meten en la cabeza y al suelo... ¿Pero qué os tiráis? Son tres puntos. Una pelotilla. Ah, vale, pensé que os tirabais los palos o algo. Y digo, pero bueno, ¿tú qué eres? Señor, que no es calabra por la cabeza. Vale, entonces tenéis como una pelotita y jugáis, ¿no? Y vais eliminando si falláis o algo así, ¿no? No, 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 nos vamos contando puntos. Si te dan en el cuerpo y cae al suelo, un punto. Vale. Si lo coges tú, es un punto para ti, no para el otro. Y si te da aquí en la cabeza, pues, y cae al suelo, son tres puntos. Vale. ¿Y yo qué pensé que me ibas a decir que lo que os menos gusta es el lenguaje musical? ¿Y si te da aquí? No, porque el lenguaje musical también jugamos. Ah, ¿también? También, es verdad. Y no estudiamos. ¿Algunas clases? Bueno, este jueves sí nos toca hacer... No hacemos nada. Pero luego nos van a poner a jugar. O sea, vamos a ver que todos se enteren. Algunas veces no, todas. Jugando. Y yo, esta cámara va a atrasar. Esta cámara va a atrasar. Jugando. Porque yo hago una cosa. Jugando. ¿Aprendéis? Sí. Sí. Por ejemplo, tenemos un juego... Que se llama la patata caliente. La patata caliente, que a quien le toque, tiene que hacer un ritmo con las manos. Ah, vale, perfecto. O puede hacerlo con la boca. Pan, queso, pan... Chocolate, pan. Pan, queso, pan. Y podemos hacer el ritmo también, ¿no? Pan, chocolate, queso, pan. Ostras, qué guay. Bueno, a mí me han dicho antes si tocaba, porque yo hago mucho así. Porque me gusta también desestresarme así. Porque a vosotros, ¿la batería os da energía o la soltáis? ¿Qué más? Me da muchísima energía. Te da mucha energía. Pero cuando termináis, ¿termináis cansados? Yo sí. Sí, ¿no? Un poquito de... A mí, la batería es como... No, yo es que... Es que a mí, la música me da como energía. Cuando en el cole ponen música para hacer educación física, pues yo me vuelvo a tope. Entonces, que digo, venga, Miguel, que esto te lo aprovechas. Claro. O sea, que a ti la música y la batería te dan energía. ¿Y a Luca? Yo es que... Dime. Nada me da energía. ¿Nada te da energía? Porque siempre tengo energía. Es que nunca se me gasta. Es que termino de hacer un montón de cosas y todavía tengo la barra llena. Madre mía, qué barbaridad. Antonio, ¿y tú cómo lo llevas? Pues yo bien, pero yo creo que se queda sin energía casi siempre Luca. ¿Luca? Pero a ti la batería, cuando terminas, dices tú, buah, hecha o no, como cuando hacemos gimnasia. Mira, que al final estamos un poco cansados, ¿no? No va. Qué guay. O sea, que... Bueno, yo en gimnasia sí que acabo reventado. Bueno. Oye, por cierto, que no sé cómo lleváis vosotros esto de las audiciones, porque ya lleváis bastante tiempo, habéis hecho ya audiciones, ¿no? Yo, una, porque en la primera audición me rompí el brazo. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios, Miguel. Mira, que una hora, una hora, que se rompió el brazo. Vaya, que contarme cómo os gustan las audiciones, ¿sois capaces de tocar en público? Ah, no. ¿Sois capaces de tocar en público? Sí. ¿No os cuesta, no? No. ¿No ha dado nada de vergüenza? Nada. ¿Qué va? Polín, qué bien. ¿Por qué? Porque ensayáis, supongo, antes. Claramente. ¿Y os dejan elegir vuestra canción? No. Sí, 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 verdad, verdad, verdad. Ah, vale. Vale, entonces, os dejan elegir la canción. Si te han escuchado, te han escuchado. Miguel te ha escuchado porque, verá, aparte de los toques, pues Miguel le gusta un tipo de música que yo no conocía. De hecho, yo cuando... ¿Quién, Miguel? Miguel. ¡Hijo! Hace un tipo de música que yo no conozco. Vamos a hacerla primero y luego se lo explicamos, los que no están viendo. ¿Cómo es, Miguel? Venga, algo un poco. Pucs, 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 pucs. Pucs, 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 pucs. No, pues, qué barbaridad. Vale, vale, yo creo que ya... ¡Qué guay! Eso está chilísimo. Mira, parece la música de Kirby. Estos niños que tienen un oído maravilloso. Miguel, ¿qué tipo de música era? Es un tipo musical, ¿no? Sí, Big Box. Vale. Y eso, ¿tú dónde lo has conocido? Por la tele, mi padre y yo. Estábamos viendo un programa el verano. Y de repente se sale un tí. Imagínatelo. Que salía un hombre que iba con su caravana con un amiguito que se llamaba Nen, el Nen. Y mientras estaba en la caravana, me lo imagino. Y luego conocí a una campeona de Big Box solitario y conocí a un grupito que era de Big Box que ganaron en... Entonces, tú, además de la batería, ¿te gusta el Big Box? Big Box. Big Box. ¿No es Big Box? Pues también le hemos preguntado a más gente de batería de la ESMA, a más alumnos. ¿Lo escuchamos a ver lo que dicen de él? A María. Ah, bueno, a ver si sale María. Vamos a verlo. Mira lo que opinan del profe de batería de la ESMA. David. 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 David es un profe muy majo, muy bueno, muy rockero, un... Guapo. Hombre, te vas a ver. Divertido. Simpático. Gracioso. Siempre que tenemos que ya hemos tocado y que nos sobra tiempo, pues nos pone un rato libre a jugar. Con pendientitos. A mí, además, me enseñó a tocar con el brazo escayolado. Y unas cuantas cosas más. Bueno, ya sabemos que David Ponce es lo máximo, pero es que te enseñó a tocar con el brazo escayolado. Eso ya es increíble. Madre mía. Y una cosa, David, si nos estás viendo, en cada 101 te digo que eres el mejor profe que nunca podría haber tenido. ¡Esto! Vamos a darle un aplauso a David. Oye, importante. La gente que no esté viendo, porque todo esto es para eso, porque hay niños que están en casa queriendo tocar la batería y no se atreven a apuntarse a la ESMA, porque nunca han tocado. Les tenemos que decir que no pasa nada, ¿verdad? Que se animen, ¿a qué sí, Antonio? Que se animen a apuntarse porque están muy chulos y van a aprender mucho y van a hacer de miles de amigos. Es el mejor, la mejor. A la vez que hacen amigos, aprenden. Eso es muy importante lo que ha dicho Antonio, ¿eh? Se aprende y se hace amigos, ¿verdad? Además, en lenguaje musical, sí, pero... Además, en lenguaje musical, tenemos... Una canción. Una canción. Y la vamos a cantar, somos de la ESMA. Suenan las trompetas, con las panderetas empieza la orquesta. Que se abran las puertas, que venga la gente a lograr sus metas con la música presente. Al compás de la guitarra, los días del piano, y cogidos de la mano, vamos a disfrutar. Si tú quieres tocar, si tú quieres bailar, si tú quieres tocar, a la ESMA tienes que entrar. Y la ESMA es divertida, nos alegrará la vida, con profes muy amables y también amigables. Amigos tú harás y mucho aprenderás. La ESMA es genial y para todos genial. ¡Guau, qué chulo! ¡A la historia de la maestría! Oye, bueno, pues que le decimos a todos que se apunte. En su cante maestría. Bueno, a ver. No sé qué y no sé cuánto. Ese himno de la ESMA no lo tenemos que aprender, ¿eh? Bueno, que le decimos a todos que se apunten, ¿verdad? Que se pasa muy bien, como lo habéis pasado aquí. Sí, escucha, apuntaos. Que ahí está Lucas, para enseñaros. ¡Pero ese ya lo será! Bueno, chicos, que os lo habéis pasado bien, ¿no? Sí. Bueno, pues con eso le decimos adiós, con ese himno de la ESMA que yo quiero aprendérmelo, ¿eh? Me lo van a decir otro día, diciendo que se apunten, que no hace falta saber nada de batería para disfrutar de la ESMA. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido y a seguir aprendiendo, ¿eh? Igualmente por haberme invitado. Que nada, a todos les fui en las audiciones. ¿Queréis decir adiós? ¡Adiós! Seguimos, ¿eh? Seguimos aquí en Kilómetro Cero. ¡Adiós! ¡Adiós!